contacto tv el informativo de la administración municipal calidad con experiencia al servicio de la comunidad con el objetivo de crear un entorno limpio y agradable los habitantes de balcones de san jose realizaron una jornada de limpieza en el sector gracias a los acercamientos de la junta de acción comunal con la secretaría de gobierno la jornada estuvo acompañada por los hombres del ejército nacional empezando una jornada de aseo con toda la comunidad afortunadamente hemos recibido una positiva respuesta si han salido habitantes del barrio esperaríamos que fueran más obviamente pero bueno estamos empezando hicimos un trabajo con la secretaria de gobierno con la empresa de servicios públicos y con el ejército que nos está apoyando en esta jornada desde tempranas horas algunos habitantes salieron a las calles y zonas verdes con el fin de recoger basuras y escombros trabajo en el que el transporte de las empresas públicas municipales fue indispensable el presidente de la junta de acción comunal aprovechó para enviar un mensaje a la comunidad de mantener en buen estado las zonas que pertenecen a todos y para que participen en las actividades que se realizan con miras a mejorar la calidad de vida de los habitantes adicional a esta jornada la idea es que todos nos sensibilicemos y empezamos a crear la cultura de que si sacamos las mascotas recojamos el excremento ya tenemos parques y a veces los niños son los perubicados también de que seamos conscientes de que no botemos la basura en el piso en los andenes yo pienso que este barrio es nuestro hogar y debemos cuidarlo y yo creo que uno en su hogar no se comporta de esa manera tirando la basura en la sala o esas cosas entonces yo espero que esto ayude también para que la gente entienda que es nuestro barrio y Gracias por ver el video.